Como habrán podido apreciar, la obra está prácticamente en su etapa final. De lo que es trabajo grueso ya no queda prácticamente nada. Están los pintores en el sector de afuera, pintando lo que es el sector de obra. Pero todo lo que es instalaciones, obviamente el techo, pintura interior y demás, está todo concluido, falta hacer la limpieza del sector donde se estuvo trabajando. Y bueno, estamos a la espera de que nos entreguen la totalidad del edificio. Al momento estamos funcionando en el sector posterior, en el sector de aulas que da la calle Conesa. Están trabajando los docentes que no están adheridos a medidas de fuerza. Pero bueno, necesitamos conocer también, tener alguna certeza respecto de la fecha de entrega del edificio. Recordemos que originalmente el plan de obra estipulaba entre 45 y 60 días de trabajos. Ya estamos por arriba de los 100 días. Y bueno, si bien vemos que las tareas principales están realizadas, también vemos que la empresa ha retirado prácticamente a todos los trabajadores, la gente que estaba acá en la obra, solamente quedaron los pintores. Con lo cual, bueno, no tenemos certezas en cuanto a cuándo van a retirar el material y a darnos formalmente la escuela. La tarea principal ha tenido que ver con el techo. Hay un sector donde se reforzó la cabreada existente, la cabreada de madera se reforzó con la estructura metálica. Y el sector de adelante, el que da calle Libertad, si ahí se elevó la altura del techo, porque se reemplazó en su totalidad, se retiró el que estaba y se reemplazó por cabreadas metálicas. Así que se cambió también el cielo raso, que era de madera en muchos sectores, por Durlock. Se hizo la instalación de luminarias de nuevo, así que ha cambiado la imagen y sobre todo la seguridad del edificio. Se ha hecho la instalación de gas toda la red nueva dentro de la escuela. Se pintó el sector de aulas, que estaba más postergado en cuanto a mantenimiento. También se hizo una tarea importante, por ejemplo, en cuanto al sentido en que se abren las puertas. En realidad son cuestiones básicas que debe tener cualquier edificio escolar. Esta escuela, por postergaciones que llevan años, no habían sido resueltas. Y entendemos que de alguna manera se está cumpliendo con una deuda que se tenía con esta comunidad educativa, con los estudiantes principalmente. Parcialmente decimos porque queda la otra parte que vamos a seguir reclamando, que es la construcción de nuestro Zoom, nuestro gimnasio. Gracias. 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 Gracias.